Un abrazo. Devoré todo el pasto de esta ciudad, es la hora de prepararme, de confrontar. Dibujé mapas en mis pies, no me perderé. Mañana llega ese nuevo chance que me inventé. He soñado con esta ocasión. Un paciente por estar mejor. He soñado con esta ocasión. Un paciente por estar mejor. Estaré ocupado, no me anoten en su plan. Mañana no voy a estar, estaré ocupado, no me anoten en su plan. Mañana no voy a estar, estaré ocupado, no me anoten en su plan. Mañana no voy a estar, no me anoten en su plan. Mañana no voy a estar, no puedo esperar. Llega ya, llega ya, no puedo esperar. Llega ya, llega ya, no puedo esperar. Llega ya, llega ya, llega ya. Eh oh oh, he soñado con esta ocasión. Eh oh oh, un paciente por estar mejor. Eh oh oh, he soñado con esta ocasión. Eh oh oh, un paciente por estar mejor. Oh oh, oh oh, un paciente por estar mejor. Eh oh oh, un paciente por estar aumentado. ¡Gracias! ¡Gracias!